Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Daniela Roldán es una joven de 20 años, promesa de la música del puerto petrolero. Es estudiante de psicología y su pasión por la melodía la lleva a componer temas que lleguen al corazón de quienes disfrutan y apoyan este talento, siendo así fuente de inspiración. La música nos hace sensible, la música nos hace entender a las personas, la música nos hace comportarnos de determinada forma, nos hace sentirnos de determinada forma, igualmente la psicología nos ayuda a entender al ser humano. A pesar de su corta edad, esta joven barranqueña divide su tiempo en la música y en la psicología, llegando a la conclusión que estas dos opciones son similares y ambas ayudan a entender al ser humano. Cuando conocí a Edison, él me propuso que nosotros iniciáramos con algo, entonces desde ahí tomé la decisión y yo dije, sí, iniciemos con algo, vamos a formar un grupo. Bueno, los covers, al principio esa fue mi zona de confort, esa fue la forma en la que yo me fui dando a conocer, en la que fui mostrando temas que me gustaban o temas que estuviesen sonando, entonces ahí las personas empezaron como que a interesarse un poco más en lo que yo hacía, como que a reconocerme y ya luego como que bueno, ¿y su música cuándo? Desde los 12 años tiene la oportunidad de mostrar su talento en iglesias y colegios, luego trabaja desde plataformas como YouTube, donde se desempeñaba en covers. Actualmente ya pasos agigantados, decide componer y trabajar en sus propias historias y letras. Yo te di, oh my love, se fue corriendo y no podía amar, yo te di, oh my love.